Lo más caliente de la zona, DJ Dansez, calientísimo Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin tener la edad Traiga las botellas que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato, enrola a uno y se le va Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, con los míos sí se da Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, con los míos sí se da La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Le envidian, pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coña y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los mios si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los mios si se da Y si se da, baby, te sácate la nota Porque ando con par de pesos Y yo contigo lo exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando, que no sea película y deje de estar tirando fotos, que andamos rullar y pide que hay, aquí tengo par de moñas y el blu me lo bajo extrae, la calla es nativa, yo también activo y estoy loco de pillar y debo hallarle el estribo, a ver si como ronca se venía la abusadora, estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora. A ver siempre en la que ella está pa' mí, pues se pegó a chapear a la vieja y ve, y no calientes la comida si no te la vas a comer, que tú no eres una nena baby tú eres una mujer, sabes que si me pego tú tienes que ir la toa, dime háblame claro si se da nos vamos a toa. Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da, me trago en la discoteca sin tenerle edad, regalando a ella que ella quiere celebrar, celebrar, si pasa un buen rato enrola a uno y se le va. Es soledad cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad y sabe lo'que va'a pasar, con los míos si se da. En soledad cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad y sabe lo que va a pasar, con los míos si se da. Tú sabes lo que vamos cuando tu y yo no juntamos baby. Forro, Lanza Young Kings, Mike Towers Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions, Young Kings, baby Dímelo, Charo Towers Casa Blanca Records Carbon Farmer Music One World Come King Yes